Este niño nunca ha estado enfermo desde el nacimiento, cuando él y su clase visitan un zoológico, todos los animales comienzan a asustarse al mirarlo, el niño nació a las 6 en punto del 6 de junio, lo que se considera el momento de mala suerte en la concepción occidental, los acontecimientos extraños a su alrededor aparecen cada vez más, todos los sacerdotes están asustados por un cometa cayendo a la tierra, inmediatamente celebran una reunión importante, según la profecía bíblica, esta es una señal de que el mal aparecerá entre la humanidad, en ese momento, Robert, un empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores, se apresura a llegar al hospital porque su esposa Julia está de parto, conoce a un pastor parado frente a la sala de partos que dice que su bebé de Robert, lamentablemente, está fallecido, el incidente sucede tan repentinamente que a Robert le resulta difícil aceptar la verdad, el pastor también revela que Julia tiene dificultades para quedar embarazada en el futuro, luego, convence a Robert de que sustituya a su hijo fallecido por un huérfano cuya madre murió en su parto, el pastor espera que Robert pueda criar al bebé y tratarlo como si fuera suyo para cumplir el sueño materno de Julia, Robert se ofrece a ver a su bebé muerto por última vez, pero el pastor lo detiene diciéndole que de amor para los vivos, después, Robert lleva al bebé al lado de Julia y lo nombra como David, gracias al amor de sus padres, David crece sano todos los días, un día, el superior de él, Robert recibe el puesto de embajador de Inglaterra, sin embargo, su superior tiene un accidente grave de camino a Inglaterra, provocando su muerte, por tanto, Robert se convierte en el embajador más joven, no obstante, Robert no se siente cómodo porque no quiere avanzar en base a la muerte de otros dos años después, Robert y Julia organizan una gran fiesta de cumpleaños de siete años para David, los asistentes no son solo aquellos con posiciones altas sino, también periodistas, en la fiesta, la niñera de David es visitada por un perro negro, tras esto se suicida ahorcándose, dedicándolo como un regalo al niño, todos los invitados están asustados, gritando, Robert abraza de inmediato a su hijo para consolarlo, pero David no le da miedo, haciendo señal al perro negro, la noticia del accidente en la fiesta se extiende ampliamente, el fotógrafo Kate Jennings es quien tomó la foto de la niñera colgada, Robert quiere una compensación por dañar, accidentalmente su cámara, pero Kate se niega, un día, mientras Robert trabaja en la embajada, recibe la visita de un misionero romano llamado Brennan, quien dice que un error de Robert en el pasado creó un demonio asesino, a Robert no le importa hasta que Brennan revela que presenció todo el proceso del nacimiento de David y que el propósito de esta visita es expiar el pecado, luego Brennan dice que la madre biológica de David es un hombre lobo, eso hace que Robert se enoje, ordenando al guardia de seguridad a Echara, Brennan, después de la muerte de la niñera, Robert y Julia deciden buscar una nueva niñera, pero todavía no pueden encontrar una candidata adecuada, de repente, una mujer llamada Balak viene a solicitar un trabajo, a pesar de que su nombre no está en la lista de entrevistas, Robert y Julia están tan contentos con ella que inmediatamente la contratan al día siguiente, La familia de Robert va a una iglesia para asistir a un funeral, pero cuanto más se acerca a la iglesia, más extraña está la actitud de David, se vuelve loco, atacando a Julia, entonces, tienen que regresar de inmediato a casa, Julia lleva a David al médico y descubre que su hijo nunca ha estado enfermo desde el nacimiento, mientras tanto, Robert teme que su esposa encuentre que David no es su hijo biológico, por la noche, Robert visita a David y ve al perro negro gruñando en la habitación, al mismo tiempo, Balak entra explicando que este perro es encontrado por ella y David, enojado, Robert le ordena que lo saque al perro de acá, un día, David y su clase visitan un zoológico, nadie de los otros niños quiere jugar con David mientras todos los animales se vuelven asustados al mirarlo, incluso un chimpancé negro grita golpeando el vidrio, lo que hace que todos los visitantes huyan, los sucesos extraños hacen que Julia comience a asustarse y deprimirse, en una fiesta, Brennan va a ver a Robert, hace una cita con Robert para revelar un secreto directamente relacionado con su vida y la de su esposa, Julia, en este momento, cuando Kate está revelando fotos, descubre por accidente unos rayos de luz sobre la cabeza de Brennan, toma algunas fotos más de Brennan en las que el rayo de luz lo atraviesa por el cuerpo, al día siguiente, Roberto va a ver a Brennan, Brennan dice que David es un demonio que intentará matar a Julia embarazada y luego a Robert, además, le aconseja a Robert que pida la ayuda de Byugin Hagin en la ciudad de Meguido, pero Robert se niega airadamente, advirtiéndole que no aparezca frente a su familia, después de que Robert se va, Brennan comienza a asustarse de la venganza del demonio, de repente, una terrible tormenta eléctrica aparece, Brennan corre a una iglesia cercana pero la puerta está bloqueada, como resultado, muere en un inesperado accidente cuando una lanza lo traspasa, al regresar a casa, Robert se entera de inmediato de que Julia está embarazada, pero ella no quiere quedarse con el bebé, Robert se siente muy confundido y nervioso, especialmente después de ver la muerte de Brennan en, las noticias, luego va a ver al psiquiatra de Julia que lo convence de aceptar la decisión del aborto de Julia, sin embargo, Robert se opone firmemente a su propuesta, al día siguiente, David anda en scooter en el pasillo y choca directamente a Julia, la maceta cae al suelo, rompiéndose mientras Julia intenta agarrarse a la barandilla, ella le pide ayuda a David, pero él se queda mirándola, finalmente, Julia se cae desde el balcón resultando el aborto espontáneo, en la cama del hospital, trata de contarle, todo lo ocurrido a Robert, Robert comienza a creer en las palabras de Brennan, Kate se pone en contacto con Robert, tras descubrir los rayos de luz en las fotos que coinciden con la causa de la muerte de Brennan y la niñera, lo extraño es que no hay heridas en el cuerpo de Brennan, a excepción de una pequeña marca 666 en su pie, luego Kate y Robert van a la casa de Brennan donde se encuentran muchas biblias y cruces por todas partes, en el diario de Brennan se registra que el 6 de junio, hace 5 años, un cometa se estrelló en Europa en el momento del nacimiento de David, Robert revela que su hijo biológico está muerto y que tampoco conoce el origen de David, Kate quiere ayudarlo debido a descubrir un rayo similar en su cuello a través de su selfie, ambos llegan al hospital donde David nació, pero descubren que todo fue destruido en un incendio, gracias a una monja, los dos conocen el paradero del pastor que estuvo en el hospital hace 5 años, los dos se dirigen rápidamente a su diago, donde se encuentran con el pastor que les revela el lugar donde fueron enterrados la madre de David y el hijo de Robert, al exhumar la tumba de la madre, descubren el esqueleto de un chacal hembra, mientras tanto, en la tumba del legítimo niño, se encuentran los huesos con señales de haber sido asesinado intencionalmente, de repente, dos perros negros se apresuraron a atacar a Kate y Robert, pero afortunadamente huyen del cementerio a tiempo, luego Robert llama a su esposa, diciéndole que salga de inmediato del hospital, desafortunadamente, Balak aprovecha la ausencia de la enfermera para inyectar veneno a Julia, matándola, después de la muerte de su esposa, luego, Robert y Kate van a encontrar con Byugin Hagin, quien revela que David es la encarnación del demonio, la única forma de matar a David es apuñalarlo con la daga que Byugin Hagin le da a Robert, Byugin Hagin le sugiere a Robert que revise una marca de nacimiento que se asemeja a 3-6 en el cuerpo de David, porque esa es una de las señales del seguidor del demonio Satán, a pesar de todo, Robert rehúsa asesinar al niño que ha criado durante 5 años, Kate toma la daga y lo persigue, tratando de aconsejarle que enfrente la verdad, enojado, Robert se deshace de la daga y considera que Byugin Hagin es un supersticioso, debido a la terquedad de Robert, Kate recoge la daga y decide matar a David solo, sin embargo, sin embargo, se cae un martillo haciendo que el clavo se afloje, lo que provoca la muerte de Kate, horrorizado por la muerte de Kate, Robert acepta gradualmente la verdad, regresa a casa, tomando unas tijeras de la cocina, el perro negro corre frenéticamente hacia él, pero rápidamente es encerrado en el sótano, Robert, revisa la cabeza de David y descubre bajo su cabello la marca de 666, de pronto, Balak lo ataca por detrás, Robert la derrota y abandona la casa con David, Balak usa un martillo para golpear el carro de Robert, pero Robert acelera rápidamente, chocando a Balak, inmediatamente un grupo de la policía lo persigue, Robert lleva a David a una iglesia para matarlo, sin embargo, de repente se duda ante la lamentable apariencia de David, en ese momento, la policía entra y dispara a Robert, matándolo, luego, se celebra un funeral solemne para Robert, mientras tanto, David es puesto bajo el cuidado del presidente, al final de la película, David voltea al público y empieza a sonreír,